hola chicas como están este es un vídeo muy especial muy diferente porque hoy les voy a presentar uno de mis juegos favoritos que es súper tierno y muy lindo que me gustaría que bajen y que lo prueben hoy estoy hecha una margarita rosita espero que les guste quería hacer algo bien simpático y divertido vamos a empezar buena buena lo que quería mostrar por ejemplo es la cantidad de historias películas que este juego cubre como fanáticos de disney tiene que saber que hay muchísimas muchísimas películas series y cosas es increíble todo lo que viene saliendo todo el tiempo así que bueno este juego va cubriendo varias de ellas con tu historia ley de trump dumbo pocahontas todo lo que se te ocurra del pasado incluso ahora modernos también como la película de luca y bueno moana muchos muchos nuevos también reiki ralph cuando nemo coco hay muchas muchas historias están cubiertas y es muy lindo porque bueno con todos estos estos flotantes haces como un carnaval y el carnaval te tiran esas gemas que veas ahí esas gemas púrpuras es la el cash point sería la plata del juego si la moneda que significa plata uno la compra con dinero real o la puede obtener a través de estos flotantes que lo usamos para hacer largar un carnaval cada seis horas tiene un cooldown de seis horas después cuando va y se lanza el carnaval los vemos todos las flotas y es divino cuando vamos a buscar los gigantes bueno justamente cuando grabé esto estaba pasando el evento de pinocho y el evento de pinocho es divino vemos todos los personajes podemos desbloquear está figaro la hadita o por supuesto pinocho pero bueno yo todavía no lo desbloquea aún pero bueno más o menos quería mostrarle el diseño que bonito que es como te va diciendo los objetivos de el evento como hay que ir desarrollándolos y haciéndolos está muy muy bonito es muy bien hecho el parque básicamente el juego se trata que tenés un parque disney y vos lo decoras y lo armas como vos querés también aparecen así como ads o cositas pero no son ads ads sino que son digamos promociones de ellos mismos vos podés comprar un personaje te dan un bonus de gemas y es opcional obviamente y ese pop-up te aparece una vez al día o sea nada que tampoco te te bombardean con pop-ups o ads lo cual es fantástico porque yo quien quien soporta las ads en especial cuando uno está jugando en medio en un juego y estás ahí enganchado metido pero bueno básicamente cuando hay un personaje lo que queremos hacer es levelearlo llevarlo al level máximo y para levelearlo necesitamos obtener sus tokens sus tokens serían ítems que me los me los dan o las estructuras que yo voy colocando o me lo dan también los personajes en quests en las quests en las misiones que los vas mandando por ejemplo acá tenemos el bunny que es el de toy story el conejito ahí lo mandé a una quest de 4 horas y así como básicamente uno va enviando los personajes a distintas misiones acorde al objetivo que vos quieras lograr en este caso queremos levelear los personajes de pinocho así que vamos a usar vamos a mandar los personajes que nos den los tokens y los ítems para levelear a stromboli por ejemplo hay muchos muchas estructuras que cuando vos las cliqueas colectas ahí el premio por ejemplo una de las cosas que son muy lindas que cuando ves también la ve y dice que ya terminó la misión lo colectas así bueno esta es la forma de colección manual pero más adelante les voy a mostrar que hay un mago que es Merlin que nos da super poder que lo puedes usar una vez cada 24 horas para colectar todo sin tener que hacer clic bueno yo esto lo estoy jugando en realidad con bluestacks es una explicación sin software que uno baja para jugar juegos mobile en pc es decir yo no tengo por qué jugarlo en mi teléfono tablet bueno lo puedo jugar en mi pc con bluestacks cualquier cosa les voy a dejar el link cómo bajar los tags y cómo bajar el disney magical kingdoms también le dejaré el link para que lo bajen obviamente el juego es totalmente gratuito nada que pagar está divino y bueno para fanáticos disney no pueden no probarlo y yo lo he jugado en mi teléfono también en mi tablet lo he jugado en todos lados te juego porque hace ya cinco años que vengo jugándolo así que tengo una gran colección obviamente no les voy a mostrar todo lo que tengo mi parque porque es demasiado para cubrir pero bueno les voy pasando más o menos todo lo que hay el juego lo tienen que ir explorando y viendo otro gay porque es muchísimo y más para un player si una persona que viene jugando como yo hace tantos años en definitiva hay pero hay chicos en el parque que van a ver niños que vienen a visitar tu parque igual no tienes que mantener la felicidad general del parque a un número específico entonces uno va cumpliendo los deseos de ellos cumpliendo los deseos de ellos nosotros aumentamos la felicidad en general del parque al tener el parque feliz si todos los tokens que son legendarios que son raros tenemos una alta probabilidad de que nos lo tiren más seguido a diferenciar de tener un parque triste lo bueno es que hay un hechizo de merlin que es fantástico que nos ayuda a proteger la felicidad y que no decaiga y que siempre se mantenga en alto porcentaje bueno ahí están mandando personajes de pinocho y ahora me voy a mandar a visitar la casa de bella a la bestia así van viendo como la bestia se mueve va hasta la casa de bella está muy buena la animación y eso está muy bien hecho cada una de las misiones en general tienen su propia animación o tiene una propia animación o si no se meten adentro de un edificio en algún building otra cosa que puede pasar es que a ver a ver ahí vamos ahí se mete en la casita de bella ahí está y entró bueno ya que lo veo el relojito ahí mandemos la del tamera y adentro de la casita de bella ahora estamos coletando esta monedita marrón que sería la monedita del evento de pinocho sería una monedita temporal porque es del evento nomás y con la monedita temporal del evento podes comprar solamente estructuras y cosas relacionadas a pinocho nada más lo cual es súper lindo y adorable y sirve también para levelear los personajes de pinocho pero después de siete días esto se termina el evento y sobran monedas tus monedas se van a convertir en un diamantes y bueno las gemas están buenísimas porque las gemas sirven para comprar justamente cosas exclusivas de premium bueno acá está merlín como les decía el spell el hechizo de él para colectar todo de una y vos no tengas que hacer clic 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 lo cual me parece fantástico también tiene el otro hechizo que les venías diciendo que es para mantener la felicidad del parque a un nivel estable cual es súper excelente ahí va ahí va ahí va muy bien muy bien entonces no hace falta que estemos ahí viviendo en el juego 24 horas jugándolo para nada porque porque vas a volver al juego la felicidad va a estar estable el hechizo dura 24 horas así que te olvidas está muy bueno acá les muestro un poco las colecciones que hay de los personajes acá están la historia del kingdom dos personajes y también están las historias de los eventos que vienen pasando y los eventos son bueno temporales pero bueno uno puede a pesar de que entretarda el juego puede igual acceder a todos estos personajes porque ellos vuelven a hacer mini eventos de vuelta liberando personajes que antes estaban y dejaron de estar disponibles que sólo estaban disponibles en el evento se entiende muy bien muy lindos hechos la colección de pinocho que es a la que estoy trabajando ahora para ir desbloqueando este es tromboli sería el villano como ven la hadita azul muy bien ahora les voy a mostrar una de las colecciones que tengo completa que sería la bella la bestia cuando la colección está completa no te aparece como un símbolo bueno ahora me aparece así como la exclamación porque significa que los tengo que levelear que todavía no están al máximo pero una vez que tienen nivel al máximo no me parece más de signo de exclamación estos son los chicos de luca de la película de luca están muy bien hechos y fue un evento muy bueno llegar a desbloquear los 3 la verdad me encantan muy bien así que ahí les voy mostrando como lo mando a otras quests bueno está el sistema de chess otra cosa hay una parte donde hay tesoros hay tesoros que te los dan gratis mirando ads o hay tesoros también que son pagos tesoros que directamente desbloqueas cosas legendarias como personajes atracciones para el parque y como ahí se ve epic rare no común y bueno en común tenés como una chance de que te toque una de esas categorías esos premios así que una vez que vos pagas y te va a tocar exactamente lo que vos querés te va a tocar por ejemplo en el parque random una de esas rareches pues son chess en medio tirar un dado yo igual me encanta me llené de personajes con eso bueno les muestro por último una de las buildings o sea una de las estructuras donde uno puede cambiarle la ropa a los personajes del kingdom iguales no funcionan para todos los personajes no los principales aquí vemos a mickey a goofy podemos cambiarlo como pillatita también como halloween o primavera del año nuevo lunar chino también están incluso también las ropitas cómodas que salieron en la película de ricky ralph para las princesas si hay muchísimo muchísimo para elegir y cambiar y bueno y jugar y ponerse como objetivo un montón de cosas para lograr lo cual está muy lindo porque no hay apuro uno va a su tiempo va organizándose va probando que le guste y en que enfocarse como les decía es un juego que es muy flexible uno puede elegir en que parte iniciarse en que parte seguir si seguís la línea del kingdom bueno vas a trabajar desbloqueando esos personajes en kingdom pero también puedes ir desviarte a los eventos jugas ahí la pasas bien y pues volvés de vuelta a la línea kingdom la cual está muy bueno Mérida incluso está skywalker porque claro todo lo que es de star wars está en disney plus ahora entonces los personajes de star wars es muy sencillo encontrar acá eventos de star wars como ya ha pasado hubieron como tres eventos ya de mandalorians en montones como pueden ver este es el una de las atracciones del evento de pinocho es una ballenita el monstruo sería muy muy bueno en general el diseño es muy kawaii muy precioso y cutie me encanta la adoro uno puede hacer zoom in para verlo todo más más grande pero se puede apreciar mucho la animación de cada uno este es el clásico de mickey que va arriba del botecito blanco y negro como prácticamente la primera primera animación de todos bueno acá tenemos a hércules voy a mandarle una misión ahí lo mandamos que vaya a ser algo pero si lo podemos ver en detalle todo acercarlo alejarlo está muy bueno no voy a ir en detalle por cada uno de todas las estructuras que tengo porque son muchísimas y las he coleccionado a largo del tiempo pero bueno espero que les haya gustado el juego que les den una oportunidad y más aquellos fans de disney y los personajes de las películas disney que me encantan bueno tienen que darle un intento porque es súper tierno y lindo les voy a dejar un link en la cajita de descripción muchas gracias por ver el video y si les gustó avísenme si quieren ver más de esta clase de videos hacemos más remisiones o comparto más acerca de los juegos que me gustan mi opinión y bueno mostrarles un poco la idea de lo que es y bueno en que lo prueben, les guste y lo disfruten hasta la próxima y muchas gracias por ver chao 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 chao